Música Yo soy Marisela Tapia Martínez, soy artesana de Pátzcuaro, Michoacán. Yo he tenido la fortuna de ser invitada a participar en el Festival Nacional Artesanal. Ya he participado en dos ocasiones anteriores. Mi trabajo es la laca perfilada, es el trabajo más representativo de Pátzcuaro. El trabajo de la laca perfilada consiste en dibujar sobre madera principalmente y también se puede decorar sobre piezas de cobre, en joyería por ejemplo, en piedra, como la obsidiana, como el onix. Se trabaja tanto las piezas tradicionales, que son como estas, platos o bateas, cajas. La técnica en sí consiste en dibujar con una pasta que llamamos mordiente y ocupamos un pincel fino. Dibujamos, dejamos secar más o menos 24 horas nuestro dibujo y aplicamos ya sea oro de 23 y medio kilates para piezas finas o por ejemplo, en la joyería o en el cobre, aplicamos una imitación de hoja de oro. Después se aplica el colorido, que son óleos. Aproximadamente serían de tres a cuatro días en el proceso del decorado. Pero por ejemplo, en una pieza como es este guaje, este sí lleva más o menos un mes para terminarlo, porque nosotros arreglamos desde la pieza natural, se corta, se le sacan las semillas y se le da un proceso de laqueado. Son varias capas de laca, entonces dejamos secar más o menos un mes para poderla decorar, para evitar que cuando nosotros aplicamos la laminilla de oro, se pegue en partes donde no debe de ir. Y más o menos para decorar la pieza, esta llevaría como cinco días a una semana. Nuestro trabajo se inspira generalmente en la flora, en la fauna de nuestra región. Por ejemplo, yo incluyo mucho la mariposa monarca, que es muy representativa del estado de Michoacán. También los colibrís, que también es una población muy cerca de donde vivo yo, que es Pátzcuaro, es Sinsunzan. Sinsunzan, de hecho, es lugar de colibrís. Entonces el colibrí tiene mucho significado para nosotros y es un animalito que generalmente también incluyo yo en mi decoración. Este trabajo de la laca, se dice que la trajo el obispo Don Vasco de Quiroga, que fue el primer obispo en Michoacán. Trajo maestros de España que enseñaran la técnica del perfilado. Antiguamente se decoraban piezas precisamente como de este tipo, pero en vez de la laca industrial que nosotros utilizamos ahora, se utilizaba una técnica que se llama maque. Aún se sigue trabajando en la región de Uruapan o Peribán. Yo aprendí en el taller de mis papás, el maestro Maximino Tapia y la maestra Eva Martínez, junto con mis cuatro hermanos, perdón, mis tres hermanos. Este, pues lo aprendimos de forma natural dentro del taller porque nos ponía mi papá a ayudar. Más o menos a los 10 años yo aprendí a aplicar los colores. Y ya como a los 17 años empecé con lo que es un poquito más difícil que es el perfilado, que es el hacer todo el dibujo. Pues yo pienso que no se debe de perder lo original, que es la laca perfilada con oro de 23 y medio quilates. Yo he tenido la fortuna de participar en varios concursos. He ganado desde un primero, segundo o tercer lugar. Principalmente ahí en Pátzcuara, en el concurso de la laca perfilada. También ya gané un primer lugar a nivel estado en la ciudad de Uruapan, en el concurso de Domingo de Ramos, en el 2019. Y después un tercer lugar en una pieza miniatura, era un guaje pequeño, en Pátzcuaro, en la noche de muertos. Habemos personas que estamos muy interesadas en que se rescate la técnica, en que las nuevas generaciones valoren y aprendan esta técnica para que no se pierda. Al público, pues que se acerque a conocer. En las ocasiones que hay talleres, para que puedan apreciar el proceso y valorar toda la cultura que es elaborar una pieza. Porque va representado, en este caso, mi municipio, que es Pátzcuaro, y es parte de nuestro estado de Michoacán, de México. Y es algo que debemos sentirnos todos orgullosos, que son trabajos que no en cualquier parte del mundo se elaboran. Queremos invitar a todo el público que venga a conocer las diferentes técnicas artesanales que están ahorita aquí en este patio. Y también para el Festival Nacional Artesanal, que se celebrará en septiembre. Que vengan a conocer toda la riqueza cultural de todo el país. Porque hay varios expositores y muy buenos todos. Sintámonos muy orgullosos de lo que nosotros sabemos, de nuestros saberes, de nuestras tradiciones, de todo el legado que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!